de soles, por ahora. ¿Y eso iría a responsabilidad de quién? ¿200 millones de soles? De los que sean encontrados culpables por este delito una vez que tengamos una sentencia condenatoria. ¿Podría alcanzar incluso... Este es un monto compartido, Facundo Chinguer, Aurelio Pastor... Es un monto solidario. Ahora, este es un monto inicial, porque nosotros tenemos que hacer una serie de cálculos en función también a cómo se van desarrollando las investigaciones y cómo se va incriminando a otras personas eventualmente partícipes también del delito. ¿A quiénes podríamos considerar que ya están en la mira respecto de estos hechos? No me respondió del todo respecto del caso de Aurelio Pastor, por ejemplo. Bueno, en el caso del señor Pastor ya hay una investigación preliminar abierta en Fiscalía de la Nación. A él le corresponde esa instancia por haber sido ministro y tener todavía 5 años después de... alejado de ese mandato. y hay ciertamente indicios muy, muy contundentes respecto de la participación del señor Pastor en esta organización criminal en esa segunda etapa de la organización de las que yo le hablaba. Es decir, la cabeza de esa estructura básica de la organización tiene que ver con Facundo Chinguer. Es decir, él tenía... Claro, pero hay un segundo nivel que tiene que hacer que eso que se ofreció se cumpla, porque si no se rompe esa cadena de decisiones. Y hoy sabemos con certeza relativa que el señor Aurelio Pastor pues no era una mesa de partes. Eso se lo puedo asegurar. No era una mesa de partes. El señor Pastor tenía decisión, tenía conocimiento pleno de a quién se le concedía el indulto y por cierto, lo que dan cuenta algunas declaraciones de colaboradores y testigos que han acudido a las investigaciones en etapa preliminar es que el señor Pastor sabía que además entregaba dinero. ¿Y ustedes como Procuraduría han solicitado y dado la detención preventiva del señor Aurelio Pastor? Eso es adelantarse un poco a los hechos porque en este caso estamos hablando recién de la instauración de una investigación preliminar. Hay que recordar que respecto de todas las demás personas que iniciaron en una fiscalía supra-provincial, la etapa de investigación preliminar acabó y entramos en una etapa judicial. Con el señor Pastor entramos recién en la etapa de investigación preliminar. Una vez que el señor Pastor sea formalizado, solicitaremos, yo creo, tenemos los elementos absolutamente suficientes para solicitar un arraigo más severo o similar al que nosotros solicitamos para estas personas. ¿Por qué? El señor Pastor ha dado muestras a lo largo de toda esta investigación y de otras investigaciones que lo tienen también incriminado por otros delitos de ser un procesado o un investigado que no colabora con la justicia. Definitivamente es una persona que se burla de la justicia permanentemente, que dispone de sus bienes con los que eventualmente en el futuro tendrá que responder por una reparación civil si es que es hallado culpable, ¿no es cierto? Y esa conducta da muestras de una perturbación de la actividad procesal, que es uno de los elementos que debe configurarse para solicitar una detención preliminar o una prisión preventiva en el caso de que ya estemos frente a una instancia de iniciación preparatoria. Ahora, el caso específico del ex-ministro Leopasor ya está encaminado, ¿no? Incluso en instancias del Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Hay otros funcionarios, vamos a decirlo así, de primer nivel de la gestión anterior que también estarían implicados y de las cuales ustedes también ya están ahondando más en las investigaciones en relación a este tema de los narcoinductos? Por cierto, lo que hay que hacer aquí es un análisis de la cadena, del íter procesal, de toda la serie y la suma de procedimientos que hacen el proceso de gracias presidenciales. Y podría llegar incluso hasta el final el que hizo la rúbrica... Pero sin duda, no solamente lo sostenemos nosotros, sino que lo ha dicho el propio Fiscal de la Nación. Es decir, sí, aquí hay un análisis de lo que fue la cadena de concesión de gracias presidenciales hasta llegar a finalmente quién fue el que concedió las gracias, ¿no? Ahora, es importante también sostener que esto tiene que ver con los indicios de pagos por conmutaciones. O sea, aquí no es posible extender las investigaciones o las imputaciones penales a simples concesiones porque eso no es delictivo en sí mismo. Es decir, la concesión de gracias presidenciales no es un acto delictivo, es un acto administrativo que no tiene que ver con delitos necesariamente. Es delito entregar conmutaciones o indultos o cualquier gracia presidencial a cambio de dinero. Eso es delito y eso se investiga, eso se judicializa eventualmente y por eso se condena a los culpables. Ahora, doctora Alviso, recuerdo muy bien que usted hace algunos días atrás señaló a la prensa la necesidad incluso de mejorar algunas normativas en relación a que pueda ser mucho más vial el trabajo que ustedes están realizando desde la Procuraduría y en relación a eso incisió incluso a que se debata en el Congreso con mayor celeridad el tema de la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción que es algo que ustedes requieren y necesitan. ¿Cómo va esto? Bueno, lamentablemente esto está entrampado en el Congreso. Yo entiendo que se votó en el Pleno, no tuvo la iniciativa, no tuvo los votos suficientes, se solicitó una reconsideración que no se ha votado hasta hoy. a mí me da pena decirlo pero parece no haber voluntad política en el Parlamento para aprobar una norma tan importante como la de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Sin embargo, hay una salida que yo veo viable que es un proyecto de ley que entiendo ya está también dentro de de estar en la Comisión de Justicia o Constitución que es la duplicación del plazo de prescripción para todos los delitos de corrupción sin importar que existiese o no afectación al patrimonio público. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, es decir, no se requiere de afectación al patrimonio público, esa es una perspectiva economicista, pero aún desde la perspectiva del derecho, los bienes jurídicos protegidos en los delitos contra la administración pública no están relacionados necesariamente con el dinero, no necesariamente. El bien jurídico protegido fundamentalmente en el Código Penal en los delitos contra la administración pública es el correcto funcionamiento de la administración pública que se traduce en términos tangibles en derechos de los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, no es posible pensar que solamente son graves, solamente son, digamos, requieren mayor atención los delitos que afectan el patrimonio. Hay otros delitos de corrupción que no afectan necesariamente el patrimonio público, pero que afectan ostensiblemente los derechos de las personas. Y hay también igual, con la igual severidad hay que actuar frente a esta vulneración de los derechos de las personas porque se termina perjudicando a la sociedad en su conjunto que es lo que hay que tratar de proteger al final de cuentas. te das cuenta además que se desinstitucionaliza el país, bueno, hay una serie de consecuencias. Se crean en gobernabilidad que no queremos. Y crean el efecto de no vivir en un Estado de Derecho, Permítame preguntarle por Perú 21 que no publica hoy día respecto de una denuncia contra el presidente del Instituto Peruano del Deporte, el doctor o el señor Francisco Bosa Dibos, quien indica la segunda fiscalía anticorrupción le ha abierto investigación por una serie de irregularidades que presuntamente habría cometido en menos de dos años de gestión. ¿A qué se basa? ¿Cuál es el principal argumento de esta acusación que está haciendo la fiscalía anticorrupción? ¿Tiene información? Bueno, parece... Sí, es una investigación que se ha abierto hace pocas semanas. Aparentemente hay una imputación al titular del Instituto Peruano del Deporte según la cual él habría favorecido al Comité Olímpico peruano del cual formaba parte. Esto todavía empieza realmente hace, si no me equivoco, dos semanas que llegó esto a la Procuraduría. Ya nos hemos apersonado a la investigación y yo aquí aprovecho para decir lo siguiente. En este caso y en todos los casos que comprometan a funcionarios de este gobierno o de cualquier otro vamos a ser absolutamente rigurosos e implacables. Ya estamos, ya hemos solicitado, entiendo yo, una serie de diligencias preliminares. Ya la fiscalía también ha ordenado una serie de diligencias. Participaremos en todas y llegaremos hasta el final si es necesario. ¿Y esta denuncia involucra también algún tipo de favorecimiento con puestos de trabajo o favores a amigos o familiares? La imputación va más por el lado de un favorecimiento personal aparentemente. Se habla incluso de viajes al extranjero con los que habría sido favorecido el funcionario. Esto todavía está a nivel de investigación. no podemos hacer afirmaciones categóricas respecto a algún tipo de responsabilidad. de esta investigación preliminar para tener más o menos ya? Si no me equivoco son 60 días. Si no me equivoco son 60 días. No lo recuerdo con certeza pero me parece que son 60 días. Doctora Bissu, ya para concluir la entrevista ¿en qué va el proceso del embargo de bienes para el cobro de la reparación civil? Recuerdo en su momento se decía que les van a atar Alberto Fujimori quien no sabemos purga condena no había pagado ni un solo suel de los 27 millones de soles que era la deuda del Estado peruano. Si, aprovecho tu pregunta Jennifer para decirte que nosotros somos entusiastas con esto porque desde que ha iniciado la gestión hemos experimentado un ascenso en el cobro de las reparaciones civiles. El primer año luego de terminado el primer año habíamos aumentado en 100% las reparaciones civiles respecto del año previo. Hoy tenemos casi un 50% más a mitad del año 2013. lo que quiere decir que vamos incrementando no nos hemos detenido seguimos trabajando ¿Pero se hacen embargos? Porque no hemos visto nada recientemente. Se hacen embargos lo que pasa es que los embargos que son más vistosos digamos más publicitados son los embargos en forma de secuestro conservativo. De hecho hemos hecho más hemos hecho dos en este año lo lamentable es que en algunos casos algunos operadores de justicia sostienen que estos embargos no tienen de un lado el efecto requerido y de otro violentan algunos derechos de terceras personas lo cual nosotros discutimos absolutamente.